¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves 7 de mayo de 2020 y es momento de continuar con nuestras clases. En esta ocasión hablaremos de la materia de español. Como hemos estado haciendo en todas estas últimas clases, hemos estado dividiendo las palabras. Miren este ejemplo. ¡Llamada! Aquí dividimos llamada por sílabas. También hemos estado aprendiendo cuál sílaba suena más fuerte. ¿Cuál suena más fuerte? ¡Llamada! 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 ¡Má! Má es la sílaba que más fuerte suena. Ahora bien, las palabras al momento de dividirlas, las podemos clasificar como última, penúltima y antepenúltima sílaba. La sílaba más a la derecha, la derecha, recibe el nombre de última sílaba. La sílaba que le sigue, recibe el nombre de penúltima sílaba. Y la más alejada, antepenúltima sílaba. Hay palabras que pueden tener aún más sílabas, y vamos diciendo otras antepenúltima y así sucesivamente. Pero lo que más nos interesa son estas tres, ya que estas tres nos determinan si una palabra debe o no debe llevar tilde. ¿Recuerdas quién la tilde? ¿Alcanza a saberlo? Es la rayita que ponemos encima de algunas vocales para resaltar que es donde más fuerte suena. Siempre que veas una palabra con tilde es porque en esta sílaba suena más fuerte cuando hacemos la división por golpes de voz. División, división, división. Muy bien. Vamos a ver más ejemplos para que te quede bien clara la clasificación de palabras. Mira esta nueva palabra. Venado. Lo dividimos en tres golpes de voz. Venado. Ahora bien. Do es la última sílaba. Na la penúltima sílaba. Y ve la antepenúltima sílaba. ¿Cuál suena más fuerte? Venado. 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 Recuerda. La sílaba que suena más fuerte vibrará mucho más al momento de pronunciarla, pero debes pronunciar la palabra completa. Venado. 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 ¿Claro cuál es? Na. Esa es la sílaba que suena más fuerte. Vamos con otro ejemplo. Tenemos esta palabra. Celador. Celador. La dividimos en tres sílabas o golpes de voz. Celador. ¿Ves? Celador. Muy bien. Dor está en la última sílaba. La en la penúltima sílaba. Y C en la antepenúltima sílaba. Ahora, ¿cuál suena más fuerte? Vamos a pronunciarlo. Celador. 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 ¿Cuál sílaba suena más fuerte? Celador. Exacto. Dor. Es en esa sílaba donde más nos resuena la garganta a nuestros cuerdos vocales. Muy bien. Continuemos con más ejemplos. Miren, llegamos con pato. Pato. Lo dividimos en dos sílabas o golpes de voz. Pato. Esta palabra solo tiene dos sílabas, por lo que solo tenemos una última sílaba y una penúltima sílaba. Vamos a ver cuál suena más fuerte. Pato. 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 ¿Cuál suena más fuerte? Pá. Muy bien. Esta es la sílaba que más fuerte nos suena. Vamos con otro ejemplo. Miren, llegamos a una palabra más larga. Catálogo. Catálogo lo dividimos en cuatro golpes de voz o sílabas. Catálogo. Catálogo. Go es la última sílaba. Lo, la penúltima sílaba. Ta, la antepenúltima sílaba. Y ca, la atrasante penúltima sílaba. En esta ocasión vemos una bilde. Eso quiere decir que esta es la sílaba que más fuerte suena. Vamos a comprobarlo. Catálogo. 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 Como ves, en ta es donde más vibran nuestras cuerdas vocales al momento de pronunciar esta palabra. Catálogo. Es bastante simple, ¿cierto? Vamos a tener que estar practicando más, más y más para poder comprender mejor cuál es la sílaba que más fuerte suena. Y de esta forma podremos clasificar correctamente las palabras para poner el estilo y cuando llegue el momento. Bueno niños, creo que es todo por ahora. Las invito a que realicen sus guías de trabajo porque allí encontrarán más información sobre el tema. También encontrarán actividades a desarrollar para aprender aún más. Yo me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao niños!